... ¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos al reportaje. Hoy nos desplazamos hasta el Centro Cultural Santa Marina, donde se realizará la entrega del galardón José González Barrero, a cargo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el mismo nombre, en recuerdo, del alcalde republicano de Zafra. En esta ocasión se le rinde homenaje a Antonio Orellana, director de cine exiliado en México, nacido aquí en Zafra, una importante carrera cinematográfica y televisiva a sus espaldas en el exilio. Según destacaban en la presentación de este director, es un recuerdo a todas aquellas personas que tuvieron que exiliarse y que han labrado en otros países su labor cultural. Y precisamente uno de los protagonistas de la jornada de hoy es el zafrense José Carrasco, que presenta aquí el último trabajo, un documental, un cortometraje, una historia sin palabras, en la que tiene como peculiaridad que es el último trabajo en el que se ha podido contar con la experiencia y con la involucración de La Bordeta. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Pues así es. Todo el año pasado, el año 2010, pues tuvimos la gran suerte de participar con la actuación de José Antonio, que dentro y fuera de lo que era el rodaje era un absoluto genio en todo, tanto en su experiencia como en la manera de colaborar con gente que eran absolutamente amateur dentro de todo el cine. Una historia sin palabras, muy involucrado con la memoria histórica. Pues sí, se trata de contar un poco cómo sucedió la guerra civil a través de una partida de ajedrez. O sea, un abuelo le tiene que contar a su nieto qué pasó antes, durante y después de la gracia civil a través de una partida de ajedrez con la peculiaridad de que su nieto es sordo. O sea, que las imágenes juegan un papel fundamental a la hora de transmitir tanta información sobre estos desgraciados acontecimientos. Has realizado muchos trabajos. Anteriormente residías aquí en Zafra por motivos laborales tuviste que marcharte fuera. ¿Y qué supone volver a Zafra en un acto como el de hoy de la memoria histórica y presentar este trabajo? Bueno, pues particularmente estoy muy contento porque este guión se inició en Zafra en agosto de 2006 y tenía ganas, alguna de las secuencias se han rodado aquí en la Plaza Chica y tenía ganas de ofrecerle la posibilidad, José María Lama, de que haciendo coincidir con el homenaje que se le da este año a un director de cine español desiliado durante la República que se fue a México, la posibilidad de estrenar aquí en la ciudad el cortometraje. Me parece una idea estupenda y encantadísima de la vida de volver como vuelvo casi todos los meses, cada vez que puedo escaparme. El mundo audiovisual es un mundo difícil, sobre todo, poder hacerse un hueco entre las grandes productoras. Además, fuimos testigos prácticamente de cómo te iniciaste en este mundo del audiovisual. Poco a poco, ¿qué has ido incorporando en tu trayectoria? Bueno, pues he ido incorporando de todo, es una experiencia tremenda que es fundamental para ir abriéndote hueco, incorporando recursos materiales, conocimientos y sobre todo, y afortunadamente premios, también lo vamos incorporando poquito a poco, pero claro, es difícil, un mundo muy difícil donde si no tienes un padrino, un manager o alguien que te gestione, es muy difícil, pero bueno, pero no es imposible, se puede hacerlo. Recordamos aquel premio de Toyota, pero bueno, desde aquel momento muchos premios se han ido sumando a la carrera. Pues sí, afortunadamente ha habido muchos premios, muchas menciones especiales, festivales de gran importancia, festivales internacionales, sobre todo cortos con temática social, de inmigración, de bullying, de malos tratos, todos tienen premios, eso sí, una cosa curiosa, absolutamente todos los cortos que he realizado tienen premios, y este especialmente tiene un montón de menciones internacionales. Sin más lejos, la semana pasada me llamaron para decirme que estaba seleccionado en Bombay. Vamos, ahí al lado. La historia, mucho se está escribiendo y se está filmando sobre la guerra civil, pero a través de este enfoque, a través de una partida de ajedrez, queda mucho por decir y sobre todo para realizar un trabajo como este, tiene que salir de dentro del autor. Efectivamente. Yo, como digo, cuando me pongo a pensar a ver cómo se me ocurrió a mí esto, lo tengo clarísimo, que son de dos obsesiones permanentes que he tenido yo desde que era chico. Una de un texto que escribió mi bisabuelo, que era teniente alcalde aquí, de la ciudad, un texto súper bonito, que yo cuando era chico lo leía, me gustaba, no entendía del todo, pero me gustaba. Y otro era la obsesión que he tenido por el ajedrez siempre, desde que era pequeño, aquí en el Club Ruy López, la tradición de Estafra, pues yo era uno de los obsesionados del ajedrez, ¿no? Y un poco pensando, digo, ¿cómo me hubiera contado mi bisabuelo la que recibió? Y se me ocurrió a través del ajedrez, bueno, cuando lo presenté a algunas productoras en Madrid, decían, tú estás loco, eso no se puede hacer. El mismo Labordete decía, eso no se puede hacer. Y sí se podía hacer. Era más difícil de lo que yo pensaba, quizás, quizás me pensaba que iba a ser más fácil. No, fácil no ha sido. Pero eso todo con ganas y con la pasión que, sobre todo, la justicia social siempre ha tenido en tu trabajo, ¿cómo se consigue? Siempre, siempre. Sí, y no solamente, o sea, mérito mío, sino mérito de todos los que han colaborado de una manera u otra, músicos, gente de producción, de sonido, ayudan, bueno, o sea, es un equipo bastante gordo. Que sí, que lo más gordo me lo llevo yo como guionista, director y productor, pero si no hubiera esa gente detrás, imposible, imposible. Y la buena voluntad, por ejemplo, de José Antonio Labordeta y del protagonista, que es un muchacho sordo, alumno mío. O sea, son muchas horas de ensayo para que esto salga para adelante. Junto a Labordeta, ¿qué otros personajes han hecho posible este documental? Bueno, pues hay una chica que hace la madre del protagonista, que es amateur en Navarra, y bueno, tiene un don, un talento especial para la interpretación, como ya podréis ver, y sobre todo Juanjo Hernández, que es un muchacho de 12 años, sordo prácticamente casi de nacimiento, con un implante cloquear. Fue alumno mío y se me ocurrió poder decirles a la historia, de que el nieto fuera sordo. Él sabe un poco leer los labios y demás, sabe leer los labios de un navarro, de un extremeño le cuesta un poquito más. Eso fue una aventura, pero vamos, que al final muy bien. Muchísimas gracias, Pepe, por atendernos y mucha suerte, tanto con este documental y con todos los trabajos que seguro que nos traerá. Gracias, gracias a todos. Y Felipe Cabezas, es el encargado de presentar y sobre todo de acercarnos la figura del galardonado. También será el que simbólicamente recoja el premio, ya que no ha podido asistir por motivos de salud. Es un hombre ya mayor y que el viaje desde México hasta España sería un tanto complicado. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Como decimos, presentas el acto. Además, recibes simbólicamente en representación de este hijo predilecto de Zafra, que supone a la vez ser el conductor del acto y también poder transmitir las palabras al galardonado. Hombre, para mí es un honor. La verdad es que es una pena. Así voy a comenzar yo la presentación. que Antonio Orellana no esté aquí hoy con nosotros. Lo ha dicho, problemas de salud, problemas de edad, pero la verdad es que los que hemos tenido la posibilidad de hablar con él en estos últimos meses, hemos visto la fuerza, la pasión con la que todavía un hombre de 88 años habla. Entonces, bueno, pues es todo un honor. Nos hubiese gustado que hubiese estado él aquí. A mí me toca, bueno, pues presentarlo y lo haré lo mejor que pueda. Sobre todo 80 años. Quizás la gente aquí en España no lo conozca tanto como merece su trayectoria, pero sin duda es un personaje público de gran notoriedad allí en México. Sí, vamos a ver, bueno, los recortes de prensa que él tan amablemente nos ha enviado. Es académico de la Academia de Ciencias Cinematográficas de México. O sea que es dentro del mundo fílmico, cinematográfico, del mundo del cine. La verdad es que es un verdadero titán allí en México. Y bueno, la verdad es que muy, muy a gusto de estar aquí y todo un honor, ya digo, por poder presentarlo. ¿Qué destacaría, sobre todo, de la figura de Antonio Orellana? Pues la verdad, yo creo que más que, evidentemente, hay que resaltar sobre todo su faceta como guionista, director, asistente de director de cine, ¿no? Porque esa ha sido su profesión y esa es lo que él quería. Pero luego, la verdad que él se autodefine muchas veces como trotamundos. Él ha estado por cantidades de países de Latinoamérica, ha estado en España. Es un libro abierto. O sea, y luego su, porque me lo dijo una vez también, su fuerte sentido republicano todavía. Que eso, bueno, pues no se estila ahora mucho, ¿no? Decirlo así tan abiertamente. O bueno, ya vamos a diciéndolo un poquito con más libertad. Pero él, bueno, pues, y sobre todo su conciencia antifascista que la tiene desde que se tuvo que marchar de España. ¿En qué se ha inspirado para escribir el guión de la presentación de hoy? Bueno, en principio, a mí, que desde hace un tiempo a esta parte estoy estudiando el exilio extremeño, me topé con este personaje. Evidentemente, para mí son todos iguales, porque, bueno, pasaron por unas vivencias muy dramáticas, muy traumáticas. Pero bien es cierto que también hay algunos que sobresalen sobre otros, ¿no? También por su faceta, porque son personajes más públicos. De él, sobre todo, destacaría, efectivamente, bueno, sobre todo lo que me ha gustado muchísimo es que lo poco distante... Bueno, es que no ha sido nada distante. O sea, es una persona que en cuanto llamé, más que agradecerle yo el contacto, parece que me lo estaba agradeciendo él a mí, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy campechano, una persona muy afable. La verdad es que ha sido todo un lujo. O sea, que es que yo me estaría hablando... El problema es lo que nos va a acostar la conferencia continuamente cada vez que hablemos con él, ¿no? Pero la verdad es que es un personaje muy rico, muy rico. Sobre todo en ese estudio del exilio extremeño, de todas las personas que tuvieron que marcharse por ideología política, ¿se ha perdido mucho potencial cultural de la región? Hombre, vamos a ver toda la edad de plata, ¿no? Que en los años 30, ¿no?, existía en España, que le dieron, bueno, pues un auge cultural, ¿no?, que, bueno, traspasó fronteras, pues un tanto por ciento muy elevado tuvo que marcharse, ¿no? Entonces, la verdad es que ha habido pérdida, pero ha habido pérdida... Siempre hablamos del exilio español, evidentemente, todos aquellos que conocemos de esa edad de plata, el exilio catalán, el exilio vasco, el exilio aragonés... Pero es que el exilio extremeño también existió. Aquí está Antonio Orellana, Antonio Orellana, que se exilió un poco más tarde, ¿no? Pero anteriormente, pues se habían ido a... Allende, a las fronteras, Diezcanedo, se había ido Pedro Carrasco Garrorena, se había ido Timoteo Pérez Rubio, es que se había ido un montón de gente, ¿no? Entonces, la verdad es que para... No estaban aquí trabajando en Extremadura, pero para los extremeños fue una merma, claro. Sobre todo, después de más de 70 años de la guerra civil de la República, sigue siendo necesario recordar por qué pasó y sobre todo este enfrentamiento que hizo que muchísimas personas no solo no vivieran en libertad, sino que vieron obligados a buscar otro país, a buscar otras ciudades y buscarse otro entorno. Evidentemente. Vamos a ver, desde hace ya 10 años, 12 años, 15, se está llevando a cabo el proceso de la recuperación de la memoria histórica. Se está recuperando, cosa lógica, bueno, pues a las víctimas, aquellos que, bueno, pues fueron borrados de la faz de la tierra, ¿no? Ahora también necesitamos recuperar a aquellos también que se fueron, porque perdieron, no perdieron la vida, en eso estamos de acuerdo, pero sí perdieron su identidad, perdieron su trabajo, su familia, y eso para los que ahora mismo vivimos en libertad, sabemos que, bueno, pues el hecho de pasar cuatro días fuera de nuestra casa o de nuestra familia, a veces, no digo ya que sea doloroso, pero que sí, bueno, no nos sentimos como querríamos ser, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, evidentemente, recuperar eso. Con ese deseo nos quedamos. Felipe, muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! Y siguiendo nuestro reportaje, en este acto, en este homenaje, Antonio Orellana, contamos con la presencia de la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, José González Barrero. Libertad González, bienvenida. Muchas gracias, aquí estoy con vosotros, para lo que gustéis y para este día tan bueno, que espero que vayamos a pasar, a pesar de no haber venido él, pero vamos a tener muchas cosas de él, muchos recuerdos, muchas fotos y muchas cosas de Orellana. Un año más, celebramos esta fiesta. Que nos hemos metido ya en el 11, y esta es del 10, del 2010, pero es que teníamos la esperanza de que este señor viniera, pero al tener el accidente, pues retrasamos el acto y dijimos, bueno, pues vamos a esperar un poco que se recupere, pero no, es muy mayor y el accidente le ha perjudicado, aunque está muy consciente y nos habla y nos cuenta y nos dice que todo lo que estamos haciendo hoy, queremos mandárselo para que vea lo que nosotros acabamos haciendo, hemos hecho, vamos a hacer por él. Y un poquito disgustada yo, porque no sé su presencia de él, pero yo creo que va a quedar todo bien. Sí, seguro, y además recordar a personas de Zafra que no son tan conocidas y que han tenido un papel tan importante en la cultura internacional. Esa era la ilusión que teníamos todos y sobre todo yo, yo decía, sí, ni yo misma sabía de este señor. Y entonces al decir que era de Zafra y un personaje importante en México, que es importante en México, porque tenemos documentación de él, con galardones y premios, la Real Academia, es que es un señor y sabe que es de Zafra y que nadie sabía quién era, ni nadie lo conocíamos, a ver, setenta y tantos años en México, pues vendrás diciendo manito y esas cosas, pero es de Zafra. Entonces yo tenía una ilusión muy grande y la sigo teniendo, porque vamos, de él vamos a hablar y a él vamos a recordar, y las fotos que vamos a poner de él, su documentación, sus cosas, y él también estará hoy muy contento pensando que se lo está haciendo su pueblo. Parece mentira que después de la dictadura franquista y con los años que llevamos ya de democracia, todavía el olvido haya relegado un segundo plano al personaje de tanta importancia como Antonio. Como Antonio, que toda la cultura española en el exilio se fue, la mayoría han muerto, pues son muchos años ya de silencio y de dictadura y de pojerra, entonces es una lástima que tantos hombres inteligentes, a ver, la cultura española, que en aquellos años era muy buena, a pesar de que se hayan ido todos y este pobre no haya podido, como tantos, este es que lo recordamos, lo hemos encontrado, pero habrá tantos talentos por ahí sin venir a su patria. Y ahora es bueno que nosotros lo recordemos, que no ha podido venir, pero bueno, sabemos que Antonio Orellana, un gran personaje en México, era de Zafra y que se tuvo que ir por la dictadura franquista. Eso yo creo que es lo más bonito que pueda él pensar de nosotros, que lo estamos recordando y toda Zafra, la que venga y la que nos oiga y nos vea, que sepa que es un hombre de Zafra y que es un talento, que se tuvo que ir y es una personalidad en México. Y sobre todo hoy recordamos a un director, a un cineasta, es guionista, tiene muchos guiones, director, guionista, productor, es que lo hace todo. Y además se ha dado la coincidencia hoy homenajeando a un director zafrense y viernes también otro director zafrense. Y yo tenía mucha ilusión porque, y lo comentábamos, lo dijimos, bueno, José María lo dirige todo muy bien. Al venir un gran director, que viera a un pequeño director principiante para venir los dos, el grande y el chico, para que vea que también el talento suyo también viene por aquí, lo tenemos todavía. Parece que la historia se ha unido hoy. Eso, eso. Es de que la historia, no solo él, que pobrecillo. Digo pobrecillo por no estar en su patria, está exiliado. Pero luego ha sido un gran personaje que, si se queda en España, lo habían matado y si no lo habían matado no había llegado a nada porque no nos daban margen para ese arco. Así que yo me alegro mucho de hacerle este homenaje a este señor, recordarlo, sobre todo recordarlo, que sepa zafra quién es, lo que es y que, como él, muchos talentos se nos fueron. Libertad, muchísimas gracias por habernos atendido y conocer un poco más el acto de hoy. A ti, hija. Muchas gracias a todos y que, si nos ven los que desvean de zafra, que no hayan podido venir o no lo sepan, porque hay mucha gente que no lo sabe, que estamos celebrando el recuerdo de un zafrense. Pues muchísimas gracias. Queremos recordar a la figura de este zafrense, Antonio Orellana, que tuvo que exiliarse y quedó todo su trabajo en Latinoamérica, en concreto en México. Hoy, haciéndole un pequeño guiño a la historia, también recordaremos a un director zafrense de la mano de otro director que también ha tenido que, por motivos laborales, dejar zafra, pero que la sigue teniendo muy cerca y que también, a través de la memoria histórica, sin duda, nos hace recordar toda la parte de la memoria y toda la importancia de este periodo que el silencio ha relegado durante más de 40 años de dictadura. ¡Gracias!